vamos al último tema, les parece bien este el eclipse, el eclipse, el eclipse en Nintendo que es lo que va a suceder que el próximo 8 de abril que es el lunes que va a pasar por Monterrey no, no, no es cierto va a pasar por todo el mundo es que van a cerrar los servicios de manera definitiva de ahí les va, aquí tengo mi lista dice, Nintendo anuncia el fin de los servicios de en línea para 3DS y Wii U el próximo 8 de abril, que curiosamente es el mismo día que el eclipse y el cese incluye juego en línea operativo rankings de internet y distribución de datos, además de que las tiendas aunque ya estaban cerradas este, bueno pues no cambia no cambia el estatus no, no cambia el estatus, no puede cerrar más, porque si hay algo que si dijeron o si especificaron es que si tú bajaste un videojuego lo vas a poder todavía este, descargar de nuevo en dado caso de que lo borres o que quieras volverlo a descargar lo vas a poder seguir descargando es lo único ya no hay compras ya no hay compras ya sería un rato que no había compras nada más desde el juego comparativo en línea que ya y los servidores para ellos Smash, pelas Mario Kart 8, pelas Reforce Heroes que se juega en cooperativo pelas pelas, exactamente Nintendo Batch Arcade y decoración del menú Home de 3DS también se verán afectados creo que eso ahí había un tema con el de las cosas en línea ah valdría la pena saber hay un este hay un escenario de Smash Bros que utiliza el utiliza las creaciones que se hacían en esta red social que se llamaba hay como se llama la red social en donde te podías dibujar en Mivers ¿cuál? en Mivers entonces tú podías meterte ya te he habido dormir más de lo invocaron despertamos despertamos nuestros gritotes lo invocaron un abrazo a tu hermano un pentagrama y un abrazo entonces pues nada el este este escenario yo creo que tampoco ya va a funcionar este porque evidentemente se acaba como toda esta información del Mivers y lo posteaba ahí en la parte del escenario de atrás yo creo que ya todo eso va a ir no sé cómo lo ven a cancelar o si ya no va a salir nada pero bueno esa es la nota que digo ya lo sabíamos ya se veía venir pero no hay plazo que no se cumpla ni no me acuerdo qué va lo demás hoy estamos en los dichos estamos exactamente gracias tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla ya de plano bye a los servicios de Nintendo Kone bueno primero Ivoncita Ivoncita tú tienes Wii U o 3DS 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 usabas los servicios en línea casi no la tienda si acaso la tienda si acaso bueno pues fíjate si ya compraste algo en la tienda en el Wii si usaba el online ah ok no pues eso ya todo eso que antes estaba ya pelas Kone tú digo ya ya casi no lo usamos no la verdad es que yo la verdad yo tampoco ya lo uso tú Adrián no no ya hace un buen rato pero a mí lo que me encanta de todo esto es la teatralidad de toda la situación es decir el fin del mundo tiene que ser con un eclipse y que se apague los servidores mientras los jugadores están tratando de jugar los últimos momentos de su vida en un juego que no jugaban en los últimos 10 años eso eso se me hace increíble es la teatralidad pura japonesa en todo lo máximo claro no pero esa fue esa era la identidad del after porque dije como y no sabía como este como poder ilustrar el near shoring en México entonces dije no está más fácil ilustrar hay que aprovechar la idea de los japoneses de decir ah bueno vamos a cerrarlo el día que haya el eclipse así si alguien dice algo fue el eclipse y por ahí alguien decía creo que me salté el comentario pero porque no recuerdo haber leído que alguien ahí decía que el playstation 3 todavía sigue vigente y sigue en línea entonces no estaba de acuerdo entonces pero que tal del playstation vita ah no el problema del vita en específico es que tenía demasiado soporte digamos estaba demasiado amarrado en línea y como lo que hicieron este playstation fue ok puedes descargar tus juegos pero el servicio el servicio en línea es según la compañía y según el juego entonces por ejemplo bungee sigue teniendo servicio en línea para play 3 del destiny pero este es por bungee es decir el mismo playstation lo canaliza a bungee y ahí que ellos hagan pelotas ellos hagan pelotas pero en sí lo que realmente ellos están manteniendo es la tienda digamos lo que ya descargaste en línea ya eso te lo puedes seguir descargando si tal cual tal cual pero nuevamente playstation casi todos los servicios en línea todavía han sido manteniendo pero son los mismos del 4 o sea digo entiendo que son juegos diferentes pero me refiero a que utilizan los mismos servidores entonces yo creo que por eso ese es el motivo y evidentemente si hubo un cambio de los servidores que empezaron a utilizar amazon a partir de de nintendo switch y es por eso que si estás gastando dinero en servidores y ya nadie lo está usando pues mejor hay que abrir servidores para switch 2 exactamente hay que abrir servidores para switch 2 ustedes creen que el nintendo switch 2 vaya a tener esta migración muy al estilo de es que no no conozco el de el de playstation pero si vi el de xbox que podías utilizar pues el mismo game pass de xbox en del anterior que era el one a este nuevo y que podías llevar los mismos juegos y así no ustedes creen que eso mismo suceda que sería como la retrocompatibilidad no por así decirlo pero de juegos de la nube no por ejemplo del nintendo switch online no yo siento que nintendo va a decir oye ya lo compraste aquí perdón pasa caja yo igual creo que con el online pero no los juegos o sea no créeme que lo ha hecho demasiadas veces nintendo demasiadas veces yo creo que si tú tienes si tú tienes juegos del switch probablemente los puedas migrar ok pero el resto del juego de catálogo viejo ya lo compraste pon un dólar pero creo que estás hablando en el caso específico de los que están en switch online o sea porque pues esos o sea los sigues pagando exacto si y no porque te van a decir ok fue eso switch online es otro programa a mi perfecto pero de todas maneras dejas de pagar switch online y pagas el nuevo si claro vas a cambiar de consola pero nintendo tiene la mala costumbre de tratar de venderte el juego cuatro o cinco veces entonces lo más seguro es que en algunos juegos si va a tener retrocompatibilidad en otros totalmente te va a decir ay es que los servidores estaban en amazon y ya no los estamos usando entonces los acabamos de apagar y eso es lo que va a suceder digo siempre tienen un pretexto para tratar de cobrarte de nuevo todo entonces lo más seguro es que en algunos detallitos sí y en todo lo demás que es lo más importante no a ver omar yo qué hola qué cómo estás buenas noches qué gusto yo qué que no te veía qué buena o no tenías por ahí un apunte o sea yo yo más bien la onda era la pregunta hacia el conejo porque él decía de que si ya te vendieron un juego pasado ya no podría funcionar en el nuevo pero yo más bien yo le decía el apunte del sistema online sí claro o sea es que es que no es lo mismo exacto no es lo mismo porque no lo estás comprando lo estás rentando entonces como lo estás rentando pues dejarías de hacer tu renta para hacer una renta nueva en el en el nuevo nintendo switch eso sí igual le cambian el precio ¿no? ¿qué crees? te vas a tener que esperar a que el juego que estás jugando vuelva a salir lo que lo que también podría suceder que eso no se me hace nada descabellado y sobre todo para nintendo es que te diga ah tienes este switch 2 póngate dos dólares más por el hecho de que uses en switch 2 en la misma cuenta claro como lo hizo playstation sí como hizo para que descargaran las actualizaciones de mejor calidad exacto yo creo que a eso le van a disparar que eso xbox no lo hizo no no lo hizo porque nuevamente su tendencia o su visión es distinta su tendencia pero está padre ¿no? está chicles hasta cierto punto porque dices güey ya no tengo una consola todo va a ser a través de servidores que tienen la 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 posibilidad la la infraestructura para hacerlo ajá ni playstation ni son ni lo tienen para empezar ajá y la que sigue está chicles hasta cierto punto porque ¿qué vas a seguir jugando? gears of war halo el juegazo de forza de motorsport claro es un juegazazo todo el mundo lo juega por supuesto fuerzas flight simulator a Omar si le gusta si tengo como 300 el flight simulator que nada más lo juegan mis hermanos y otros tres pilotos nada más que más perdón pero no pero estaba yukazuy en 4k güey ah no déjame pagar déjame pagar déjame comprar mi xbox déjame comprar mi xbox no si es que yo si soy fan es que yo si soy fan lo hizo con esa intención te la compro que más nómbrame 10 juegos consecutivos ajá pues yo creo que The Of Thieves The Of Thieves algunas personas les gusta el Senua 2 ¿Pos se llama Senua Sacrifice? Senua Sacrifice Halo ajá ya dijimos Halo y Halo ah ok yo estoy en otro lado el nuevo pero es que es el nuevo el que va a salir el que no han anunciado perfect dark este que ese de coalition se llama el estudio que bárbaro no han anunciado no han mostrado nada de perfect dark perfect dark es como cuando prometes que le vas a traer a tu hijo la navidad que le debes de hace dos años así eso no va a suceder es una es una de esas cosas de esos juegos que ha sido prometido 300 veces ha estado como el metro y 3 en 4 ¿no? exactamente gacho exactamente igual así está padre que lo traigan si es que lo traigan neta tú sigue mejorando lo mismo tus servicios y la chingada retrocompatibilidad ok que todo a madre pero a ratito toda mi librería de discos adiós y boncita tú juegas tú tienes tú pagas por algún servicio de estos mensuales como playstation plus como xbox game pass o nintendo switch online las tres las tres y cuál usas más que era rica game pass en eva ahí está en eva o me junto con amigos y así se paga menos claro pero sí el que más uso honestamente es game pass ya lo soñaron con ella adriano para que vean ¿por qué? es buena y es válida nosotros lo que siempre hemos dicho es que el game pass como tal es una cosa muy buena para el jugador pero no para la empresa exactamente entonces la situación con el game pass es que muchos de los juegos perdón perdón pero tienes que decirlo apropiadamente el game pass del bienestar ah sí 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 el game pass del bienestar o el pobre pass como le quieras este lo que tiene de bueno es que acerca muchos juegos ya viejos y uno que otro nuevo a los jugadores a un precio amable y decente ahora bien si tú eres un jugador que ya tienes 5, 6, 7 años atrás con Xbox el 75% de esos juegos ya los jugaste 3 mil veces entonces lo que vas a jugar es un 5% más lo que esperas que salga en algún momento y pues está padre ¿no? pero para las empresas que están sacando cosas nuevas o que son indies les cuesta mucho trabajo entrar al pobre pass porque uno no se les da tanta prioridad como a los juegos por supuesto de Microsoft digo claro eso es normal entonces o a los que les cuesta ¿no? sí 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 a los que realmente están sobreviviendo de su trabajo este duro y arduo todos los días ¿no? de los niños entonces por eso eso es lo que a mí se me hace muy padre para los jugadores ¿no? sobre todo los que no han jugado cosas viejitas y que se pueden encontrar tesoros ahí dentro ¿no? por ejemplo si te saltas una generación de que de Xbox no sé pues tienes todo sea precio de uno triple A sí, sí el que se saltó del Xbox 360 al Xbox Series X ¿no? que ahí no hay nada en medio ¿cuarto cuesta la mentalidad? ajá como doscientos doscientos cuarenta más o menos doscientos cuarenta por doce doscientos cuarenta también está la anualidad o sea también está la anualidad que sale como en mil doscientos mil trescientos doscientos 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 ochenta dos juegos al año ¿pero qué crees? esos dos que tienes más esos dos juegos no son tuyos no eso sí no nada más en el momento que te digan en el momento que te digan como el eclipse de Nintendo ¿sabes qué? cerramos los servidores bro sorry sorry también te meten a robar a tu casa y ya tampoco son tuyos exacto sí o cae la inundación y se les cae y ya pelas ¿no? la diferencia es que no, la diferencia es que cuando cuando te entran a tu casa te roban a una sola casa cuando cae el eclipse solar en Nintendo o en Xbox todo mundo se queda chiflando en la loma no, pero van a seguir descargando sus juegos ¿no? o sea les van a pagar el servicio online no pero puedes descargar tus juegos en el pobre paz no en el pobre paz no así si estás en Playstation Plus la versión es esencial que te dan los tres eso sí eso sí lo puedes pero si compras tus juegos en la en la store bueno si los compro son tuyos claro porque estamos comparando cosas diferentes y si los descargas antes de que cierren los servidores son tuyos exactamente sí pero nuevamente en una suscripción mensual los juegos son rentados no son tuyos pero eso no tiene nada de malo me parece espectacular no tiene nada de malo está espectacular mientras sigas pagando y mientras siga y mientras el juego que estén rentando le gusta a la gente exacto porque lo que pasó porque nuevamente muchos juegos son en línea muchos 60% vámonos por ejemplo al de al de Destiny bueno Destiny este el problema de Destiny por ejemplo en Xbox es que en algún momento entró en Pobre Paz fue la expansión si no me equivoco no me acuerdo exactamente qué expansión pero estuvo como dos o tres meses y lo quitaron entonces tú jugaste eso y si no acabaste esa expansión pues sí podías entrar a jugar Destiny gratis pero lo que tenías de esa expansión pues ya no lo puedes jugar porque no es tuyo ya me entiendes son de esos detallitos que está padre si vas a jugar un juego dominguero bueno pues sea un juego que se acaba más o menos rápido pues está bien te lo echas lo juegas lo desechas algo que me pasó a mí particularmente fue que yo probé un juego que era triple A y yo dije este juego se ve bueno yo lo quiero comprar pero salió en Game Pass dije ay toda madre y lo jugué y no me gustó eso es bueno eso es bueno y si hubiera jugado y no hubiera gustado y hubiera pagado precio full price y después ahí te lo quedas sí yo creo que mucho también del valor radica en ello a lo mejor no te quieres comprar los juegos quieres primero probarlos y de repente llegas los pruebas y si te gustan tienes un descuento con el Game Pass para poder comprarlo en la misma plataforma yo lo que lo que sí les he dicho y bueno y lo repito es si les gusta un juego que es gratis apoyen a ese equipo de desarrolladores ya sea que le compran un trajecito ya sea que compren el juego digamos en este caso de lo jugaste en Pobre Paz y después me gustó mucho lo voy a comprar páguenlo es padre que devuelvan un poquito del placer que les dio ese juego a los programadores y que puedan tener palochescos porque así se pone rudo a veces Ivonne ¿cuánto le has metido a Fortnite? ¿por qué es demasiado? yo creo que mínimo mínimo unas 50 dólares 50 dólares y está tranquilo digo la verdad es que te has visto bastante moderada pero también he comprado o sea también en base a Game Pass de que pruebo un juego los reviso así rápido aprovechando incluso hasta el juego en la nube para ver si me gustó en un juego y si me gustó bueno si me gustó pues ahora sí ya sé que lo instalo lo termino y si me gustó mucho pues sí lo compro pues para poderlo tener en mi biblioteca y que sí sea mío mío no que un día lo quiten del servicio y ya no esté ahí porque también puede pasar no solo es que que esté hasta que tú lo pagues porque también de repente sacan títulos y ya no están ahí ya no son tuyas ya no los puedes jugar como le pasó a Zongo con Octopath Traveler yo estaba bien yo estaba súper encantado ya le llevaba 50 horas y de repente dejé de jugarlo tantito y como al ratito también me dijo Microsoft ¿sabes qué? y ese ya se va y yo así de ¡Naaaa! sí lo dejó un cuarto poquito como dos años casi no no un año no no tampoco fueron como seis meses pero sí a mí me parece que está muy bueno el Game Pass puedes probar juegos y hay hay un catálogo de juegos que no te quitan o sea que son los de Microsoft y bueno obviamente es bueno por ejemplo Activision que acaba de ser adquirido porque pues ya todos esos juegos van a estar ahí yo no juego ninguno pero sí pero por ejemplo pues los de Diablo o ah los de Diablo sí y también que fue Bethesda ajá en su momento fue Bethesda también hay por ejemplo puedes jugar todo ese catálogo entonces está bueno porque esos ya no se van a esos ya no los van a quitar fíjate que es una pregunta porque realmente no sé mucho de los servidores de Microsoft por ejemplo los juegos como Call of Duty ya ves que los juegos de Call of Duty normalmente toda la gente el grupo la está jugando con el más nuevo entonces normalmente el servidor está más poblado que las versiones anteriores ¿qué tanto hay de soporte para los juegos que están saliendo digamos para el pobre Paz con Call of Duty de los viejitos por ejemplo? en este caso de Call of Duty yo no de hecho creo que no hay todavía no hay todavía no hay todavía no llega pero si te puedo decir yo que tú cómo ves los servidores de Playstation por ejemplo mira yo lo que son las cosas viejas como normalmente lo que hace este Playstation es le deja cada compañía ser su servidor digamos ellos nada más canalizan digamos para mandarlos al servidor de la compañía que lo hace entonces hay muchas políticas diferentes por ejemplo Bungie está teniendo mantiene vivo el Destiny 1 que ya tiene seis años de que salió la última expansión del Destiny 1 por ejemplo Activision pues tiene sus propios servidores que a mí me pasaba que yo jugaba a los más nuevos y cuando regresaba a jugar uno viejito pues ya no había servicio en línea del juego yo según hasta donde sé la mayoría de los servidores son digamos por por los mismos empresas que lo hacen y solamente las que son de Sony digamos la misma compañía de Sony son las que mantienen su propio servidor entonces varía mucho la verdad es que varía demasiado entre los servicios por ejemplo de Bungie a los de Sony varía un chorro ok pero por ejemplo el mismo apunte en los juegos de Halo o sea yo he visto que siguen funcionando todavía ah está padre yo lo decía básicamente porque el tema de si en el Master Chief Collection todavía funciona yo lo decía porque los servidores hablando del tema del servicio son los mismos los de Playstation que los de Microsoft los dos utilizan Azure entonces este como los dos utilizan Azure de hecho Azure es de Microsoft claro tal entonces si tú llegas a tener digamos cierto soporte en cierto en cierto juego y te gusta en Sony en teoría debería de ser mejor todavía en Xbox porque son los dueños del changarro no necesariamente yo creo que si le ponen más galleta en el tema de servidores bueno te voy a decir porque porque en el contrato de Sony y de Microsoft tienen establecida una cierta cantidad limitada de servidores y en el caso de Microsoft como es dueño del changarroyos dependiendo de la demanda que tengan ellos utilizan los kits claro te puedo dar la razón hasta cierto punto nuevamente depende del contrato de la compañía aquí nada más estamos comparando el tema de Sony contra Microsoft y los dos utilizan Azure yo por ejemplo juego un chingo el Street 6 en en Play 5 y yo no tengo pedos de conexión ningún pedo seguramente seguramente no insisto lo que tú estás utilizando en en PlayStation Network son servidores de Microsoft pero es una muy buena pregunta no estoy tan seguro que 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 sea PlayStation la que hace el servidor para el juego de Street Fighter hay más bien Capcom según yo es Capcom así no eso es lo que también hasta donde sé lo que hace PlayStation es que los va canalizando hacia las diferentes servidores de las compañías entonces por ejemplo este SNK según yo he tenido broncas porque ya no tiene mucha población no bueno también depende del juego no exacto ahí ya no es tema del desarrollador no sino del hecho de que a lo mejor no sea tan popular yo tengo un chingo de juegos de fighting este en comprados en el Play 4 y este y no encuentro con quien jugar con quien jugar no más no si pero también es eso así según yo es el que el que el que distribuye digamos el que se es mera por tener el servidor funcional es el la compañía que hace el juego no por ejemplo Bungie Bungie lo tiene totalmente ellos lo tienen no es no es de Play bueno ahorita es de Sony también pero era la compañía Bungie la que lo tenía claro según yo en el tema de Xbox es al revés todos son hospedados por Microsoft y en el caso ahorita yo me acuerdo haber leído una nota de Battle.net que eran los servidores de Blizzard de Activision este están haciendo la migración hacia los servidores de de Microsoft entonces sí como que ahí sí engloban a todos y el servicio que da de soporte de servidores lo da directamente Microsoft lo cual está bien porque tienen un una granja de servidores bestial que nosotros no nos imaginamos ellos junto con Amazon son los proveedores inclusive más que Google son los proveedores más grandes en temas de servidores del mundo entonces y es una gran ventaja porque si tú estás en Japón pues seguramente digo nadie juega Xbox en Japón pero suponiendo que tienes un Xbox en Japón seguramente ahí hay un servidor cerca para que puedas tener esta experiencia optimizada y lo más cercano a un servidor de Xbox que está allá debe ser el servidor de no sé de Matsushita Electrics o de alguna otra cosa más seria que un juego porque Xbox no pero bueno no sé no sé no sé